también tienen su historia aunque no queramos creerlo pero esos hijueputas son pueblo también, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué voltearon? ¿por qué apuntan contra el pueblo? esta es una posibilidad de versión en el juego solo queda la venganza hoy se llega aquí al tiempo morir mi corazón rey y no es por mí moriremos en el fuego con las balas de mi cuerpo moriremos en el fuego con las balas de mi cuerpo moriremos en el fuego la falta de tranquilidad hasta que no me amas hasta que no me amas no sé dónde voy a parar ahora soy un muerto conmigo muriendo marinas casi campeones para una hermana moriremos en el fuego con las balas de mi cuerpo moriremos en el fuego con las balas de mi cuerpo o sea, algunos 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 los empujaron a la guerra hay otros que son por hijueputas también ah bueno, esta historia esta historia la inspiró la masacre de Llano Verde no oigo más oiga más oiga más oiga más oiga más oiga más oiga más que la invitación la inspiración a los a los víctima 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 esta fue la historia víctima víctima ven con su memoria víctima víctima esta fue la historia víctima víctima ven con su memoria oye a... Michu! Con la disminución de notar, los atuntos con el pobre vuelven al infinito, No hay intento por cambiar Hoy quitan sus muertos y salvan mi vida No están tanto por todos, nadie los podrá cañar ¡Víctima! 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 ¡Vá en la raya, eh! De las tres que te metiste No puedes simplemente no importarnos Porque fue allá en el distrito, porque fue lejos Porque no sabemos quiénes eran Hay que parar de nombrarlo, los pelados tienen que ver sin justicia eso no puede quedar impure voy yo en un orden es una buena historia una buena historia una buena historia para no veras es una historia una buena historia una buena historia para no veras sigues viendo que todo perdonará y que esos títeres algo cambiarán así en tus bolsillas tus Mont Muk glusels mutual tienen que ver las cervezas en tus libertad es una buena historia una buena historia una buena historia para no veras es una buenasEE una buena historia una buena historia para no veras 2 palos que simplemente son apáticos, como dijo un amigo mío, si usted no hay ni izquierda ni derecha, déjale miedo al centro. ¡Ven, cálico, el puntín, cálculo y bajito! ¡Ven, cálico, el puntín, cálculo y bajito! ¡Pueblo puere, con el dios dientes, destruye la ciudad! ¡Pueblo puere, con el dios dientes, destruye la ciudad! ¡De arriba dieron la instrucción, operación odio, esperanzaron en lugar! ¡Ven, cálico, el puntín, cálculo y bajito! ¡Es un tipo amable que comerá tu carne! ¡Es delicto amable y tú el culpable! ¡Es un tipo amable que comerá tu carne! ¡Es delicto amable y tú el culpable! ¡No le deseo la muerte porque quiero que las paguen vida a Juan Orrea! Esto también va a dedicar a todos los líderes y lideresas que están desapareciendo y muriendo desde hace mucho tiempo en este país, pero sobre todo ahora. ¡Hipocresía! Y para todos, sobre todo para todos esos que se lamentan y lloran cuando los muertos de un solo lado. ¡Hipocresía! ¡Nos vemos! Solo es otra mujer que lucha por la vida, solo es un campesino que se anda y reclama a su tierra perdida. No es utilidad, no junto a policía, no tiene una cocina, sotana, ni plata, ni huella. ¡Mamilia! 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 ¡No te acepto el noticiero! ¡No te llamo a reponeracional! ¡No te vas a cumplir con el mismo acento! ¡Y el asesinado de su libertad! ¡No te acepto el noticiero! ¡No te llamo a reponeracional! ¡No te vas a buscar en el extranjero! ¡No te vas a cumplir su libertad!